Con condonos y condonos y en los machos de su madre Así Oh, ya fue tuyo Ese ya lo que ya Ya chingó su madre De otra vez, otra vuelta A ver si se acuerdan Vamos a una reunión y dice La policía me está emocionando Me lo envió un pide de no Que se va cargando Si te va dando un vehículo De que se va a ocupar La alegría de la gente De que cambiar el problema de Madrid Y cambiar al gobierno De nuestro país A la gente que está en la suplacidad Es la gente Que le gusta la vida Yo por el sorte Que fue creyendo Porque quien se ha entendido Que se va a ocupar Porque lo aguanta Porque lo debo de momento Hay personas Que se va a estar enriqueciendo Es de seguir en la pobreza La es de la mujer Esa es la gente Que me arriesga en la cabeza De la gente que quiere Que cada ruta Y se atire las manos De la pobreza Más todos se van a morir Porque somos potencia humana Somos los autores No manejamos mares Muses Ua nuestro asiento Van ser la cristiana Wasga elله Es el tipo de той De la muerte O el Hilfe El tipo de la muerte Pero no poder No laондue Es la mujer Vamos a otro En la parceca Preguntando yo por esa ronda Si nos gritan porque no nos veo hombres ¡Susazos! ¡Viva México! ¡Viva México! Que se sientan los rejizados Que se sientan todos los niños conversados Porque somos más, jalamos más parejo Porque están siguiendo una balada de lejos Que nos falta un bien Que es nuestro surdo Y los más bien, los más bien Un bien es la que alguien cree ¡Viva México! 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 ¡No, no, no! 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 Aquí está el guanaparto ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Un evento Bien parado es el lugar Aquí tenemos banda del otro lado Aquí tenemos rock de este lado Un poquito de todo, vamos a hacer una rueda para que la gente baile bien chingón acá Todos los rockeros ahí Échale con pa' Mary Esa rosa Esa es lo que tirió de maldita A ver si es cierto, ¡vamos! ... ¡Ese cosa de que debo el partido de la forma de salir! ¿O sí? ¡Uy! ¡Y en bolso de la mano que no es que se muere por tanto! ¡Eh! ¡Ah! ¡Brifeta chupo! ¡Ah! ¡Apagado al fondo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sense en cortazo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Extra vez que nos quedan en la revolución! ¡Vincha! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Oh, my God, look at me! Y sé, que sé cómo se hace, pero me puse de esa forma y salí así Y en mi tiempo, todo el otro cuando me puse, donde ir hablando ¡Hey! ¡Fuiste, machuco! ¡Fuiste, chacau! ¡Fuiste, chacau! ¡Fuiste, chacau! ¡Fuiste, chacau! Un tequilitan pa' la banda Un tequilitan Un tequilitan pa' la banda Y sé, que se mueva a ticleisen Vera! ¡Traíx! Un tequilitan pa' la banda Mira esa compañía ¡Fuiste, chacau! ¡Rue una línea de chacau! ¡Fuiste, chacau! ¡Sitare! ¡Fue una línea de cambia! Así Para ustedes mismos que están variando aquí un poquito de todo Si quieren, si corrieron allá al lado también Algo de pinches rock acá Poquito de todo porque la raza mexicana le varía Porque nos aburrimos en la chingada Si no, no solo para mi compa aquí donde mero ¡Gracias!